Muchísimas chicas nuevas y bueno, estamos por entrar, si Dios quiere, a la tabla de méritos para el torneo al federal. O sea, ¿es el torneo para dirigir fútbol femenino? Fútbol femenino y masculino. ¿Y en el federal también ustedes pueden entrar a tabla de méritos? Sí, sí podemos. Todo depende del estado físico y bueno, como nos desempeñamos en la cancha también. En tu caso particular, ¿árbitro, asistente o cómo es el proceso? Árbitro y asistente del federal. ¿Cómo son los entrenamientos aquí en la liga? Son los días martes y jueves, igual que los varones. Ahora se nos aumentaron para las chicas los días miércoles a las 7 de la noche, para que tengamos mejor estado físico, porque bueno, se sabe que los chicos tienen mejor capacidad. ¿Ya has tenido la posibilidad de dirigir algún partido? ¿De línea? Sí, en el federal C y en el B. El año pasado llegué casi, llegué a primera, a dirigir primera de los varones, que es también un logro muy lindo, un logro muy grande, porque es verdad, el machismo está instalado igual. Pero sí, tuve el privilegio de llegar a quinta, me faltó un pasito. Pero este año, bueno, volvemos con todo. Los entrenamientos son intensos. Sí, como dijo mi compañera, martes, jueves y miércoles para las chicas también. En cuanto a dirigir partidos, vos si antes podías dirigir primera, ¿quiere decir que estuviste dirigiendo algunos encuentros inferiores? Sí, sí, hace 3, 4 años ya estoy dirigiendo inferiores. Bueno, todo lo que conlleva una preparación para llegar a quinta y a primera. ¿Sería bueno que en el fútbol femenino haya árbitros mujeres también? Esa es la idea. Este año, bueno, vamos a pelear las chicas, vamos a tratar de que todo el campeonato, hasta el final, se dirija mujeres para mujeres. ¿Y qué es lo que te falta a vos para dirigir primera división de varones? También un esfuerzo para entrar a la tabla de mérito y bueno, esfuerzo. Más partidos y bueno, concurrir siempre y bueno, hacer buena letra.